Pues mira, yo no venía de banca. Es mi primera experiencia en banca. Había estado en siete compañías diferentes, ninguna de este sector, y había estado en sectores que son más atractivos, ¿no? En mi caso particular, venía del mundo de la belleza, había estado casi nueve años entre Steve Laudry y L'Oreal, y para mí era un reto precioso, era un cambio precioso, el quitarte la mochila de lo que sabes y empezar de nuevo algo que yo creo que es muy positivo, el cambiar de sectores y el empezar a ver qué cosas se pueden hacer en sectores que a lo mejor no pensabas, ¿no? Cuando entras en un sitio de este estilo, pues muchas veces al principio es todo, no, esto nunca se ha hecho, pero cuando vienes con ese background de otros sitios, vamos a ver por qué sí, en vez del no, ¿no? Y cómo sí y por qué otros sectores están haciendo otras cosas que nosotros también podemos hacer. Y la verdad que es súper positivo, yo es que creo muchísimo en la diversidad de los equipos, creo que suman a hacer cosas realmente más grandes, ¿no? Cuando todo el mundo tiene el mismo background, viene del mismo sitio, es más difícil que esas ideas fluyan, ¿no? Pero cuando tienes equipos muy diversos, de todo tipo, ¿eh? O sea, de género, de edad, de profesión, de educación, yo creo que eso es muy rico, muy enriquecedor, ¿no? Además, no, sí te iba a decir que en vuestro caso además, luego con sus frutos que ha dado, que lo veremos y seguro que algo nos cuentas, con el branded content que os ha dado, pues muchas alegrías, ¿no? En ese sentido. Sí, 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 fuimos bastante pioneros en la industria de la banca haciendo un proyecto de contenido tan robusto y que es tan fiel al propósito de la marca, que no puedo estar más de acuerdo con mis compañeras, que el propósito de la marca tienes que ser capaz de tangibilizarlo, ¿no? Y de llevarlo a cabo y, bueno, pues es una maravilla, es uno de los proyectos que contaré luego, pero desde luego que sí.